Una vez que nuestros patinadores ya se han sentado y continúan en pista sentados, vamos a ir llamando a los distintos participantes de esta gala internacional a pista para proceder a la entrega del trofeo Comunidad Foral de Navarra y para agradecerles como se merecen el esfuerzo realizado esta tarde. En primer lugar, en pista, Jesús López. Subcampeón de España Infantil Pérez Marsillac Campeón de España Categoría Juvenil y Cuarto de Europa David Mariano Campeón de Navarra Absoluto y Quinto de España Silvia Lambruski Campeona de Europa Categoría Juvenil Carla Pei Campeona de España y medalla de bronce en el Campeonato del Mundo Absoluto Pierluca Toco Varias veces medallista en el Campeonato del Mundo y gran amigo de la agrupación deportiva No Hay Débora Esbey, Campeona del Mundo Darío Betty, Campeón del Mundo Laura Masochini y Enrico Fabri Medalla de bronce en el Campeonato del Mundo Y por último, Daniel Arriola Entrenador y director técnico de la agrupación deportiva No Hay y varias veces medallista en el Campeonato del Mundo También vamos a llamar a las distintas autoridades que se han dado cita en esta gala internacional a los que les vamos a pedir, por favor, que se vayan incorporando a la pista entre ellos el presidente de la Federación Navarra de Patinaje miembros de la Federación Navarra de Patinaje miembros de la Federación Española de Patinaje que también se han acercado hasta aquí así como representantes de la Corporación Municipal del muy ilustre Ayuntamiento de No Hay a todos ellos, por favor, en unos minutos se colocarán en pista porque ha llegado uno de los grandes momentos el de entregar el trofeo Comunidad Foral de Navarra para ellos están recontando los votos que han emitido ese elenco de personas que han estado a lo largo de toda la tarde puntuando las distintas actuaciones se están contabilizando y en breves instantes haremos entrega de este premio iso增atado y enركse, en nuestra cara porque han académico al parecer para ellos y en este ejemplo de la ciudad y en la Universidad Gracias. Gracias. Un fuerte aplauso para esta pareja de artístico desde Italia. Pero aquí nadie se va a ir con las manos vacías, porque también a todos los participantes vamos a hacerle la entrega de un pequeño obsequio, bueno, pequeño, pequeño, un de los de de si es pequeño. Yo creo que es un gran recuerdo de nuestra tierra, sobre todo para los que vienen de fuera de nuestras fronteras. Yo creo que va a ser un recuerdo que van a poder disfrutar estas Navidades. Un jamón para cada uno de los participantes. ¡No! 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 El del premio que se han llevado las dos premiadas, en este caso de Navarra, de Marco Aín y de Noaín. Saltatata ¡Basta allá! ¡No! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Un fuerte aplauso que hasta ahora no le había nombrado. Ángel Moreo. Un fuerte aplauso para Ángel Moreo, el artífice de esta gala. Les va a dedicar a todos ustedes unas palabras. ¡Aplausos! 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 Muchas gracias a todos y nos vemos el año que viene. ¡Un saludo! ¡Aplausos! 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 Gracias.